La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En este proceso, en este año, mi mamá tuvo un infarto al corazón y fue operada a corazón abierto Fue algo tan maravilloso lo que Dios hizo en mí Le pedí al Señor que Él me ayudara y que Él estuviera en mi recuperación Pero nadie te prepara para la pérdida de amigos entrañables Que se marcharon por el COVID-19 Cuando miras en el camino de Dios, eso es cuando te lleva a la correcta camino y te lleva más cerca de Dios ¿Cuántas veces te he visto reír? ¿Cuántas veces te he visto llorar? Cuántas veces te he visto caer, pero siempre he estado allí Dejé mi trono en el cielo para acercarme a ti Solo espero que te acerques en confianza hacia mí Nunca te dejaré, nunca te desampararé Contigo estaré, siempre No temas ni desmayes, solo esfuérzate y sé valiente Que contigo estaré, contigo estaré, contigo estaré No temas ni desmayes, solo esfuérzate y sé valiente Que contigo estaré, contigo estaré, contigo estaré, por siempre Sin gracias Señor, porque a pesar de todo, hasta estás conmigo Pero lo que no saben es que Dios está con ellos lo más cuando van a pasar un rato en su vida Dejé mi trono en el cielo para acercarme a ti Solo espero que te acerques en confianza hacia mí No temas ni desmayes, solo esfuérzate y sé valiente Life is not predictable You know, there's many ups and downs And God is always there Yo estaré, contigo estaré, contigo estaré Yo estaré, siempre contigo estaré Que en Dios hay esperanza, que en Dios no hay temor No importa la circunstancia que tal vez ha pasado, estás pasando, tal vez va a pasar Pero entender que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas Te dejaré Te dejaré